En este vídeo vamos a hablar de la cochinilla, una plaga que es muy común en las plantas del jardín y vamos a ver las distintas clases de plaga, los métodos de control y alguna cosita más también. Mi nombre es Gabriel y esto es Cosa del Jardín. ¿Qué haces Gabriel? ¿Cómo estás tanto tiempo? Bueno, ¿qué pasó? ¿Pensaste que me había olvidado? No, 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 de ninguna manera, de ninguna manera, claro que no. Lo que pasa es que, bueno, la huerta anduvo, anduvo y tengo mis cosas. Y venía todo bien hasta ahora, hasta que de repente... La berenjena. Se me ha bicho la berenjena. Entonces es un hongo, me tengo problema con la berenjena. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Miren. Parecen hormigas de lejos, ¿no? Como que van ahí trepando. Pero no, son esas cosas negras que pobrecita. Yo sé que tiene la maceta compartida, algo va a pasar ahora que saque ese brócoli que ya se va de temporada. Pero ¿qué tiene mi berenjena? Gurú de las huertas urbanas y no tanto y esas cuestiones. Así que por favor, contéstame a ver si puedo dilucidar lo que tiene mi berenjena. Si mi berenjena se pone bien, ¿sí? Te mando un abrazo y a toda la gente también. Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín. Y muchas gracias Mayban por esta maravillosa introducción que me hiciste para abordar este tema tan importante. Lo que vos tenés en esas berenjenas no es un hongo. Mucha gente lo confunde con un hongo porque tiene como que está pegado en la planta y tiene como una protuberancia. Pero en realidad es un bicho y se llama cochinilla. Hay dos tipos de cochinilla. Una es la que es peluda, que es la algodonosa. Y la otra que no es algodonosa sino que es como una especie de caparazón que puede ser marrón, negra o de otros colores. Esta es la más difícil de controlar porque es más difícil de entrarle al insecto. Justamente esa coraza es la que lo protege de los predadores y de los venenos. La cochinilla lo que hace es clavarse en la planta, generalmente en el tallo, en la unión entre la hoja y el tallo. Y ahí clava un aguijoncito que tiene y le empieza a chupar los nutrientes a la planta. Entonces lo que vos vas a ver es que la planta empieza a detener su crecimiento, se pone un poco amarilla. Incluso puede perder algunas hojas. Algunas cochinillas además segregan una sustancia pegajosa. Y esa sustancia pegajosa atrae un hongo que es la negrilla. Entonces puede pasar que vos donde tengas cochinilla también tengas el hongo de la negrilla. Así que vas a tener dos problemas. La cochinilla y la negrilla. Así que vas a tener que actuar rápido porque si no tu planta está condenada a muerte. La ventaja que tiene la cochinilla es que no vuela. Entonces una vez que está localizada es más fácil de controlar si la atacas con compromiso, con constancia, si no te dejas estar. Y después una vez que controlaste la cochinilla es muy importante que sigas aplicando los productos para matarla. Porque te quedan las larvas que capaz no las ves pero están y si no las controlas vas a tener de vuelta el problema. Además la cochinilla es muy invasiva entonces se empieza a desparramar por todas las plantas. Así que es importante atacarla apenas la veas. Lo primero que tenés que hacer y si tenés pocas plantas o la podés encontrar fácil donde está el problema. Agarrá un trapito con alcohol y limpia cada una de las hojas que veas donde está la cochinilla. Eso es muy importante para detener el proceso que está complicando y enfermando a tu planta. Así por lo menos la planta puede recuperarse más rápidamente. Después sí, aplica productos para eliminarla definitivamente. Para controlarla lo que yo te recomiendo es que apliques aceite de neem mezclado con jabón potásico. Serían por litro de agua 5 mililitros de aceite de neem y una cucharada de jabón potásico. Y eso lo vas a aplicar cada 5 días hasta que veas que se acabó la plaga y después seguir aplicando durante un mes más para eliminar las larvas. Ese sería el remedio ideal. Pero también te voy a traer un remedio casero que está bastante bueno. Vas a agarrar 4 litros de agua, 2 cucharadas de jabón blanco sin olor neutro. Por ejemplo el de lavar la ropa, tenés que hacerlo líquido antes de mezclarlo, si no no se te va a disolver. 2 cucharadas de aceite de cocina, puede ser cualquier aceite de cocina. Y le vas a agregar una cucharada de bicarbonato de sodio. Esto último lo vas a hacer si es que tenés negrilla también además de la cochinilla. Y a los 4 litros de agua le vas a agregar una taza de alcohol. Alcohol cualquiera, alcohol farmacéutico, alcohol de maíz, cualquier alcohol que tengas a mano, una taza en esos 4 litros de agua. Eso es como para darle el toque final, el fulminante. Eso lo mezclás y lo aplicás cada 5 días durante un mes, dos meses, hasta que veas que desapareció la plaga. Y después seguís aplicando durante un mes más. Con eso se te va cualquier infección de cochinilla, te lo puedo asegurar. Por favor acordate de aplicar antes en una hojita o dos, como para ver si la planta resiste el producto. Dejalo 3-4 días, así no se secó, entonces quiere decir que va bien. No lo apliques a pleno sol, aplícalo o a la mañana bien temprano o a la tarde cuando ya se fue el sol. Eso también es muy importante para que la insecticida actúe bien eficientemente, así no se evapora tan rápido y además la planta sufre menos. Y bueno, y con eso vas bien. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y seguí mirando videos de cosas del jardín. Gracias por ver el video.